Mañana sábado la playa Rompeolas de Aguadilla será escenario del tercer Paddle Board for the Cure con el fin de recaudar fondos dirigidos a la Fundación Susan G. Comen. El 100% de los recaudos de estos eventos permanecen en Puerto Rico para ayudar a financiar programas de cernimiento, diagnóstico, tratamiento y apoyo a mujeres diagnosticadas con cáncer. Las primeras dos ediciones se han recaudado alrededor de un poquito más de 12 mil dólares. ¿Cómo esto se traduce? Si cogemos que cada mamografía cuesta alrededor de 100 dólares, pues estamos hablando de 120 mamografías, estamos hablando de 60 pelucas. Cuando lo podemos, miramos en impacto, no lo vemos tanto como en dinero. Lo vemos entonces en la mente, en cómo nosotros eliminamos barreras de acceso porque creemos, tanto la Federación de Surfing como Susan G. Comen, que los servicios de salud es un derecho y no es un privilegio. El Stand Up Paddle Board o el remar sobre una tabla de surfing está cada vez tomando más auge en Puerto Rico y la zona oeste no es la excepción. Por eso se espera que la tercera edición de este evento, que por primera vez se hace fuera del área metropolitana, tenga éxito en Aguadilla. En esta remada se invita competidores, no competidores, principiantes a unirse, se hace un homenaje, una pequeña oración, se reman esas tres millas y al regresar se le hace una coronación simbólica con un aro, lo que le llaman un ley hawaiano, rosado. Ese es el evento principal, el más bonito. Los demás competencias son para complementar, los tenemos también por primera vez la caminata. En Puerto Rico, cinco mujeres son diagnosticadas con cáncer diariamente. Por eso la Fundación Susan G. Comen, dedicada a ayudar a pacientes de escasos recursos económicos, pero también a educar sobre la prevención del cáncer del seno, necesita la cooperación de los ciudadanos para seguir ampliando sus servicios. Para mayor información sobre el evento del Paddle Board, pueden acceder a la página de Facebook Susan G. Comen for the Cure o al teléfono en pantalla. Para Noticias Locales, Luis Ortiz y Ginette López.